En las Naciones Unidas, en el año 2050, el mundo tendrá 9.000 millones de habitantes y muchos creen que la producción transgénica de alimentos sería la solución para garantizar su alimentación, ya que permitiría producciones más rápidas y en menor espacio. Sin embargo, muchos dudan de los beneficios para la salud de esta técnica. 134 millones de hectáreas solo el año pasado. Esa es la superficie de cultivos transgénicos en 25 países del mundo. Solo entre la soya y el maíz abarcan el 84% del total producido. Consuelo trabaja hace 10 años en la materia y expone los beneficios para la salud de los alimentos genéticamente modificados. Potenciar algunas propiedades nutricionales de los alimentos y por otro lado reducir compuestos que pueden ser negativos, ya sea por producción de alergias o compuestos que sean como la nicotina, compuestos adictivos en los alimentos. En el arroz dorado se potencia la vitamina A, beneficiosa para la vista. En las ollas aumentó el omega 3 y las proteínas del maíz. Además, se han quitado alérgenos en nueces, maní y tomates, además de plantas de opio, sin morfina como agente narcótico. Pero hay quienes critican la falta de información sobre qué productos tienen insumos transgénicos, y no solo en alimentos, ya que también se aplica en la medicina, donde se habrían detectado problemas de alergias y resistencia a antibióticos. En Brasil y también en Nueva Zelanda, donde hubieron usos de insulina provenientes de cultivos farmacéuticos, que tenían ciertos ingredientes que generaron shock alérgicos a las personas. Lamentablemente, la empresa que estaba utilizando esa insulina, ni los propios pacientes sabían cuál había sido la modificación de ese fármaco. Precisamente, la falta de rotulación rigurosa es para Consuelo la gran deuda de la transgenia en el mundo. Que nos preocupemos de rotular los alimentos, de cuáles son los compuestos que están alterados, todos sus ingredientes, su proveniencia, para en el fondo el consumidor pueda tener toda la información para elegir y en el fondo estar consciente de lo que está consumiendo. Cada día, en el mundo, aumentan las exigencias para que todos los productos detallen con precisión cómo fueron creados, tanto para la exportación como para lo que se importa. En la siguiente nota, analizaremos qué es lo que hace nuestro país en esta materia y que repercute en su imagen internacional. Nicolás Paut, CNN Chile.